¡Suscríbete al canal! 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 Un verdadero Morg jamás rechazaría una empanada de morcilla. El amor por las empanadas de morcilla es lo único que tengo en común con mi hermana. Hay tres palabras muy importantes para los Kaplan. ¡Duelo, danza y dulzura! Mi papá y yo siempre solíamos comer pasteles de arroz de okboki todo el tiempo. Mi madre hace un estofado de pescado cuando la familia se reúne. Siempre que vienen mis abuelas, la cocina se convierte en algo colaborativo. Cuando piensan en su platillo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Quizás hay un tema en común en todo esto. Hacer pasteles de arroz de okboki es la tradición familiar de los kim. Mi madre pone un gran plato de estofado en la mesa. ¡Excelente! Veamos cómo podemos trabajar entre todos para llevar a cabo todo este evento nuevamente. Pero sin monstruos galletosos esta vez. Después de entender el por qué escogieron sus platillos, me di cuenta de que todos tenemos una cosa en común. ¿Que todos odiamos estar castigados con pizza? No, Jai. Que el propósito de cada platillo es compartir una buena comida con tus seres queridos. Algo importante de cocinar es la unión y compartir. Y eso es lo que le hace falta al concurso de cocina. Apuesto a que todos mejorarían sus recetas si compartieran sus ingredientes con nosotros. Esta es una idea magnífica, Ernesto. Veamos las notas de mis abuelas y descubramos cómo mejorar cada platillo. Si el flan de Diego está muy dulce, podría darle de mi agua de rosas para que corte el azúcar. Y ya que los pasteles de arroz de Jai son muy picantes, le daré un poco de crema para hacer una salsa que disminuya lo picante. Eso suena delicioso. Creo que haremos algo grande. ¿Qué más podemos usar? La masa de Ismelda se ve muy cruda, pero con las flamas de mi cangrejo de fuego se cocerán muy bien. Y si el estofado de Badea tiene demasiado caldo, podría darle de mi harina para que el caldo se haga más espeso. ¿Lo ven? Todos tenemos algo. ¡Brillante! Las juezas van a adorar cada uno de nuestros platos. Sí, suena muy bien. Mis abuelas van a adorar esta fusión culinaria. Toda esta unión y cooperación en la cocina me hizo darme cuenta de que... Aún hace falta algo muy importante en este concurso. ¿Qué es eso, Ernesto? Tengo una idea, y una muy grande. Tengo que ir a presentárselas a las abuelas de Tulip antes de que pase otra cosa. Está bien, Ernesto. Vayamos a buscar a mis abuelas para decirles tu gran idea. Sea cual sea. Vamos a compartir nuestra magnífica idea con las abuelas de Tulip... Muy bien, reunámonos con las abuelas de Tulipán para contarles nuestra magnífica y grande idea. Sea cual sea. Abuelas, ¿podríamos hablar con ustedes un momento? Ernesto tiene una gran idea que quiere compartir. Estamos ocupadas. ¿Qué no sabes que es muy grosero interrumpir a alguien cuando está en medio de una importante conversación? Uh, lo sentimos. Oh, lamento molestarlas. Regresaremos más tarde. Ja, ¿viste eso, María? Pensaron que hablaba en serio. Oh, ya veo dónde sacó su sentido el humor Tulip. No seas cruel, Rosa. Estos dos deben estar tan sensibles como un huevo después de lo que pasó hace rato. No deberían estarlo. Ese monstruo de masa fue lo más interesante de ver que el fiasco de la tarta de melaza del 79. ¿Lo ves, Tulip? Te dije que el concurso no fue un total desastre. Algo me decía que tus abuelas no estarían molestas. Pero sí estamos molestas. Solo que no por eso. ¿Y de qué están molestas? Pobre Tulipán. Tulip, has estado tan ocupada corriendo en todos lados que ni siquiera hemos tenido tiempo de estar contigo. Pues, es que he estado muy ocupada porque quería que todo fuera perfecto para impresionarlas. Es cierto. La razón por la que Tulip organizó esta competencia fue para hacerlas sentir orgullosas. A nosotras nos hizo muy feliz recibir la invitación de Dumbledore, pero no la aceptamos por la competencia. Vinimos a Hogwarts para pasar tiempo con nuestra nieta favorita. Y para conocer a tus amigos, casi ni te hemos visto. Queremos saber más de cómo ha sido tu vida hasta ahora, Tulip. Yo no tenía idea, abuelas. Desearía tener un giro a tiempo para regresar y hacer lo correcto. Si lo dices en serio, Tulip, creo que ya podría ayudarte con eso. Aquí no hay nada de que sea correcto o incorrecto, mi pequeño retoño. Mientras tú sepas que te amamos. Lo sé, abuelas. Es por eso que quería hacerlas sentir orgullosas. Estamos orgullosas de todo lo que haces, pero tú ya debes saber eso. El típico beso de abuela. Bueno, puede que no podamos recuperar el tiempo perdido, Tulip, pero sé cómo podemos recompensarlo. Toda esta plática sobre la familia y la unión me ha recordado algo. Tengo una gran idea para la ronda final del concurso de cocina, que espero que les agrade. Me parece bien. Adelante, Ernesto. Vamos a escuchar esta gran idea que tienes. Por fin vamos a escuchar cuál es nuestra idea. Quizás esto no debería ser una competencia. ¿O no? Los concursantes compartieron sus ingredientes y mira cómo resultó. Yo estaré feliz siempre y cuando pueda pasar tiempo con mis abuelas. Puedo ver por qué tú y Tulip se llevan muy bien. Los dos se ven más allá de los detalles. ¿Esta gran idea es más grande que el monstruo galletoso? La cocina trata sobre la unión. Tú estás lleno de ideas, ¿no es así rompe maldiciones? A veces las grandes ideas tardan más en hornearse. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Esta competencia estaba empezando a arruinar nuestra amistad. Quizás esto no debería ser una competencia. Muy bien, y con esto vamos finalizando por aquí. Entonces, si no es una competencia lo que se hará, ¿qué será una degustación? En las cocinas compartimos nuestros ingredientes para mejorar cada platillo. Propongo que unamos fuerzas otra vez. Ernesto, ¿acaso estás insinuando que... Así es, Tulip. En lugar de una competencia, sería mucho mejor que este concurso sea una colaboración. Oh, ya entiendo. ¿Una colaboración? Esa es una idea muy interesante. Cuéntame más sobre eso, Ernesto. En esta ocasión, nuestros chefs trabajarán juntos para hacer una comida entre tiempos múltiples. Porque cuando trabajan juntos, ellos crean las mejores comidas que cualquier persona podría probar. Es una oferta interesante, pero... ¿Por qué habríamos de cambiar una dinámica justo al final? Porque sería algo innovador, sin duda. Porque será innovador. Ustedes, de seguro, ya fueron juezas en más de un millón de concursos. Un millón cuatro, en realidad. Vaya, eso es muy exacto. Exacto. Y ninguno de esos se acercará a la excelente comida que estamos por preparar. Tú sí que sabes cómo endulzar todo, Ernesto. Tu propuesta es muy innovadora, así que cuenta con nosotras. Excelente. La esperen a la ceremonia final del gran concurso de comida de Hogwarts. Aunque ya no es un concurso. Aunque ya no es un concurso, sino una degustación prácticamente. Una colaboración. Finalmente llegó la hora de la degustación. Me agrada que no sea una competencia, sino una colaboración entre todos. Pero bueno, veamos. Gracias por darme más tiempo con mis abuelas, Ernesto. Al probar estos platillos, espero quedar hechizado. Alguna otra transformación malvada se tratará con cuidado. Y también se quitarán puntos de las casas. ¿Y por qué está de tan mal humor la profesora McGonagall? Es solo una colaboración. Bienvenidos a la ronda final del gran concurso de comida. Es un sorprendente giro. Parece que los chefs unirán fuerzas. En tan solo unos momentos, nuestras estimadas juezas van a probar los deleitables platillos de los chefs. Lo auto se mira fantástico. En especial ese flan bailarín. Pero antes de que el último banquete comience, hablemos con los organizadores del evento, Tulip Carasú y Ernesto Ibarra Vidaurre. Hola Murphy, ¿puedes creer que llegamos al último banquete? La verdad no puedo creerlo. Este concurso de cocina ha tenido tantos giros como una snitch dorada en pleno partido. Casi se arruinan nuestras muchas amistades. Y las cocinas también. Pero al final, los hemos unido a todos para preparar el mejor banquete que se puedan imaginar. Para ti, ¿qué ha sido lo mejor de todo este concurso de cocina, Ernesto? Apoyar a los amigos. Definitivamente. La mejor parte ha sido pasar tiempo con mis amigos y apoyarlos. Es la única razón por la cual accedí a ayudar en la organización de este concurso y ha valido la pena. Ayudé a Tulip a reunirse con sus abuelas. Conseguir un pescado fresco en las tres escobas para Badea. E incluso tuve un duelo con Diego en nombre de la amistad. Amigos como tú en un millón, Ernesto. Bueno, de hecho sería uno en 1.24 millones para ser exactos. ¿Hay unas últimas palabras antes de que las juezas empiecen con la degustación? Sí. Bon appétit. Que quiere decir que comience el banquete. Ya lo escucharon. Bon appétit. ¿Ocho horas? Bueno, creo que vale la pena porque ya es la última parte del evento. La masa de Ismelde está perfectamente inflada. No está empapada en absoluto. El estafado de pescado de Badea es una obra de arte. Tiene la consistencia perfecta. Estoy muy impresionado con lo que hiciste con lo que hace Kaplan de Locomotor. Con el uso que hace Kaplan de Locomotor. Maravilloso. Usaré el flan bailarín como mi próxima contraseña de la oficina. Mi masa está esponjosa y ligera. Y no ha tenido que atacar a nadie. Sobre todo por eso. Fue un buen gesto que Diego me diera crema para mi salsa. Le debo una. Delicioso. Es evidente que los chefs tomaron en cuenta cada una de nuestras notas. La salsa a base de crema de Jai completamente complementa muy bien el picante del tubo Boki. Los platillos de todos quedaron deliciosos. Me alegra que la nueva receta mejorada de Ismelda no necesite transformaciones. ¿Qué hay del sabor? Mi estafado de pescado resultó ser una obra maestra. Una obra de arte. Mi segundo flan bailarín salió mejor que el primero. Cada bocado sabe delicioso. Muy bien y con esto vamos finalizando con el evento. Excelente. Veamos que tal salió todo al final. Parece que hay muchos chefs felices de Hogwarts en el gran comedor. Y muchos comensales felices también. Así que juezas, ¿qué opinan de la comida? Después de probar cada platillo, he concluido que este ha sido uno de los banquetes más deliciosos que he probado. Estoy de acuerdo. Estos cuatro chefs se han unido en perfecta armonía. Combinando la tradición con la innovación y la creatividad. El resultado final es muy extraordinario. Y es mucho mejor cuando se comparte con tus familiares y amigos. Me alegra mucho que disfrutaran de la comida. Nuestros chefs pusieron todo de su parte para prepararles esto. Mis estimadas juezas, ¿podría hablar con ustedes un momento? Me enteré de que el gran concurso de cocina de Hogwarts ya no es una competencia. A pesar de eso, las juezas decidieron que, dadas las circunstancias, entregaremos un premio a la excepcionalidad. Espera, ¿qué? ¿No sabía que iban a haber premios? Cada platillo fue maravilloso a su manera y los chefs merecen reconocimiento por sus creaciones. Pero juntar todos estos deliciosos sabores y chef en un banquete fue la idea de un genio. Así que nos gustaría reconocer a Ernesto Ibarra Vidaurre por demostrar el verdadero espíritu de este evento. ¡Genial! Otra vez en inglés. Y por defender los ideales de la comunidad, colaboración y amistad de Hogwarts. Excelente, primera vez que no estamos directamente implicados en una competencia y ganamos. ¡Muchas gracias a todos! No sé qué decir, solo que... Bueno, realmente me honran. Apoyaste a cada uno de tus amigos en sus necesidades. E incluso, reuniste a una familia de nuevo. Y unir a las familias es el verdadero objetivo de este banquete. Por eso, todos los días en esta escuela son divertidos y satisfactorios como el gran concurso de cocina de Hogwarts. Bien dicho, Ernesto. Entonces, ¡a comer! Bon appétit. Y con esto concluimos con este evento. ¿Qué les pareció? Parece que nos dieron un traje como recompensa. Vamos a revisarlo. Muy bien, debería estar por aquí. En trajes completos. Excelente, aquí está. Es un traje de cocina. Me gusta, aunque no sé para qué lo usaría. Tal vez sí... Tal vez para cocinar algo durante alguna misión en el futuro. Bueno, pero en general me gustó mucho este evento debido a que conocimos a las abuelas de Tulipán. Y ella también se involucró más en la historia luego de mucho tiempo. Pero bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!